El transporte pesado de más de tres toneladas está restringido en la avenida Reforma de manera permanente a partir de este jueves. Amilcar Montejo, director operativo de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad capital, dijo que la restricción se debe a que la vibración que estos emanan daña varios sectores de la avenida tanto de la zona 9 como en la zona 10. Asimismo explicó que la resolución está fundamentada en el acuerdo ministerial de 1998 que considera a la avenida como un complejo histórico para el país. A partir de este viernes agentes de la PMT advertirán a todos los pilotos de vehículos de este tipo, mientras que desde enero los que no se peen a la orden serán sancionados.